Enrique Parra, un brillante corredor, en mi concepto el escalador nacional con el estilo más poderoso y elegante. Destacó en los años 80 siendo parte del equipo café de Colombia, allí llamó la atención en el tour junto a su equipo y era considerado como un corredor de cuidado. Estuvo a muy poco de conseguir la vuelta a España de 1989, pero tras unas extrañas alianzas de otros corredores que favorecieron a Perico Delgado, terminó quedándose a 35 segundos del título. Tiene el honor de ser el primer colombiano en conseguir un podio en el tercer lugar del 88. Año en el que el campeón y el segundo fueron bastante cuestionados por el uso de sustancias. Parra consiguió en dos ocasiones la vuelta a Colombia, la vuelta a la juventud, el título de campeón nacional de ruta y el clásico RCN. La imagen más recordada es la de su triunfo en la etapa 12 del tour del 85, cuando entraba en meta junto a su compañero de equipo Lucho Herrera y le metieron casi nueve minutos a sus más cercanos perseguidores.